¿Y qué es, Shadow? ¿Y qué es? ¿Las megas que establecí? ¿Quieres más? Come nueve, entonces, come nueve. Ah, no. Shadow, entonces, ¿te apetece menos? ¿Me estás diciendo que en realidad estoy presionando en exceso a mi servicio? Vamos con siete. Siete de la suerte. Siete cabalístico. No, Shadow. No, Shadow. ¿Es en serio, Shadow? ¿Qué? No, Shadow. No, Shadow. No es cierto. Era. Ya sé qué es. ¿Qué les parece, muchachos? Y alguna que otra muchacha. Si vamos a probar un poco de Shadow. Digo, tengo algunos minutos recién de haber despertado, recién de haber estado arriba de la cama. No, no arriba. Eso suena a que estoy como imbécil. Saltando en el colchón y no, no es así. Aunque igual podría estar arriba de la cama con un... con una laptop, ¿no? Me parece que yo debería hacerle el intro. Algo así como tipo EA Everything's Change. A Shadow, que suene cuando está cargando Shadow. ¿No? Digo que estaría chévere. La verdad, me estoy saliendo del tema. Mejor vamos ya a mostrar la configuración de Shadow. Estoy muy más que agradecido con Mau. Muchísimas gracias, en serio, por prestarme... por permitirme acceder a tu cuenta de Shadow. Y rápidamente vamos pues a la configuración que tengo establecida en esta aplicación. 8 MB de bajada. 8 MB medidos. 8 MB de bajada para que no haya ningún conflicto a la hora de usar mi ancho de banda. No activo esta opción que, por cierto, como verán, utiliza o habilita, mejor dicho, la codificación de H.265. Esto hace unos meses, semanas... no, sí, meses. Alguien me preguntaba, ¿por qué GeForce Now no activa el H.265? Bueno, pues aquí vemos que Shadow sí lo tiene, como una opción, pero necesita de hardware más reciente que H.264. Quizás por esto es que GeForce Now no lo activa todavía, pero no vendría nada mal. Creo que, hasta donde tengo entendido, es mucho más eficaz. Requiere de mucho menos, ¿cómo decirlo? Potencia, poder. Ahí, correjanme si he dicho alguna barbaridad. Y bien, Shadow la tiene como posibilidad, no está activo, lo tenemos que habilitar si tenemos una conexión, o problemas de conexión, mejor dicho, problemas de ancho de banda. Y en resolución, estoy a Full HD, 60 Hz, pero podríamos activar mi resolución, 70 Hz. Suelo usar 75, pero solamente a 720p, porque es lo que tolera mi pantalla. A 1080p tolera 70 Hz, y es lo que tengo aquí actualmente. Entonces, vayamos pues a checar algún juego. Como bien saben, Shadow es más una especie de portento de PC habilitada para productividad, más que simplemente Cloud Gaming. Pero ahorita la usaremos nada más para Cloud Gaming. Debo ya comentarles que estoy sintiendo una respuesta impecable. De hecho, ahí estábamos viendo los milisegundos y me pasó a echarles un ojo. Ahí está. 102 milisegundos. Para competitivo vamos a ser arrastrados, sin duda alguna, ya les digo. Pero para single player, 102 milisegundos. Y Shadow, a Nueva York, por cierto, servidor de Nueva York. Esto me viene súper bien. Siento mucho mejor respuesta que Boosteroid. No tan buena como en GeForce Now, pero eso sí. La calidad de imagen, estéticamente hablando, es superior, es buenísima. Y de hecho, llevo aquí como estúpido con la pantallita. Bueno, la podía maximizar. Iremos pues a Uplay para lanzar The Division 2. Seguramente el juego lo tendré que poner, sí, a 768 o 720p. Ahorita probaremos configuraciones de pantalla. Es que de verdad, la codificación, el aspecto que me arroja esta aplicación en el stream es sorprendente. Estoy gratamente impresionado. Vamos a lanzar The Division. Y hasta estaba pensando, quizás, como alguien me comentaba, saludos Ragnar, como a él me comentaba hace algún tiempo. Podrías considerarlo incluso usar para, vaya, para productividad del canal. Es decir, para subir videos, para incluso editar videos. Quizás ahí sí me sentiría mucho más extraviado con esta latencia, pero me podría acostumbrar. Y también para hacer lives. Lo consideraré, lo tendré honestamente en mente, porque sí se puede jugar perfecto con 8 megas de bajada. Y para quien ya se esté preguntando la ubicación, por si no ha visto algunos otros videos en los que la he mencionado. Estoy en Ciudad de México, México, con 10 megas contratados, 8 megas de bajada, por ahí de un mega de subida. En el mejor de los casos, dos. Así cuando los planetas se alinean, tengo dos megas de subida. Pero cuando no, un mega. ¿Y qué compañía? Telmex. Telmex con conexión híbrida, tendido de fibra óptica en la calle. En el hogar, coaxial. Un simple, ya no ridículo y penoso coaxial. Ya me disponía a cambiar la resolución, pero estoy notando que la configuración de gráficos no está a tope. Por lo que... Bueno, primero debo saber qué hardware es el que nos está ofreciendo Shadow. Desde luego... Vaya, digamos, sabemos que hay varios planes, así que... De acuerdo a cuál plan tenemos tal o cuál hardware disponible. Desde luego, les iba a decir, podemos jugar esto sin ningún conflicto, pero quiero saber si lo puedo llevar a tope o no. Y para ello, pues, qué mejor manera que simple y sencillamente ejecutar el DirectX Dieg. Pero, no sé si abre, ya no. Cuadro P5000. Tarjeta de profesionales entre 2.000 y 3.000 dólares, más o menos, con... 20 GB, no, 12 GB, creo que 16 GB de VRAM, me parece. 1920 x 1080, 32 bits. Ah, miren, esto me agradó, se adapta. La frecuencia de actualización se adapta. Entonces, muchachos, si pueden jugar a 120 cuadros, o sea, si tienen un monitor para 120 cuadros y su red lo tolera, van a poder jugar a 120 cuadros en Shadow. Definitivamente, definitivamente, las bondades que esta porquería ofrece son distantemente superiores, muy, muy superiores a las que ofrece GeForce Now. Sin embargo, el problema, tal vez, para muchos es el precio, debido a que se ofrece como un portento de PC, no sin tildarse así. Sin embargo, saben que lo son y que te ofrecen acceso completo a ella, a tu desktop, a tu sesión. Eso la encarece. Encarece la propuesta porque son muchos más recursos los que se deben destinar que simplemente si tienes juegos precargados en un servidor y luego los lanzas conforme el usuario lo va ordenando, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto aquí. No, 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 esperen, no, ¿qué estoy haciendo? Si tenemos 16 GB de RAM, no debería costarle nada mover The Division 2 con todo a tope, a excepción de la anti-aliasing, que este sí lo deberíamos dejar en un 2 o 4. Estoy usando, estoy buscando la opción, aquí está, está hasta arriba y yo buscando la de abajo. ¿Tengo una más? No, personalizados no. Al menos ya encontré la anti-aliasing. Solamente tengo dos opciones, no me digas, es en serio, creía que tendría más. Bueno, esto sí, déjamelo en medio. Ahí estamos bien. Suele consumir bastante, igual debería tal, quizás, bajar, toquetear alguna otra opción, pero creo que así vamos bien, ¿ok? Vamos bien. El video 1920x1080 y por supuesto, vamos a usar... Ah, solamente me deja usar este número mágico. Pues bueno, dámelo a 69.93. Todo esto ya está bien. Aplicar. Sí, 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 sí. Pónmelo, pónmelo. Vamos a continuar. No he avanzado realmente mucho en este juego, soy nivel 3, por ahí, ¿vieron? No sé ni siquiera cómo se juega. No, no es cierto. Claro que sí sé cómo se juega. Lo que no recuerdo es si aquí ya cambié la distribución del teclado o me toparé con el mismo problema que ya les estuve mostrando en Mafia 3, en Warzone, en Borderlands de Pre-Sequel y en Grand Theft Auto V. Me parece que no lo he cambiado, así que debería ir también a estas opciones ahorita. Llevo un par de minutos aquí en el techito dándome unas vueltas, tratando de lograr que esto se estabilice, pero me parece que no va a ser. No será. A Ultra, a 1920x1080, a 70 Hz. Esto está sufriendo. Me parece que estoy amarrado. Traemos freno de mano. El freno de mano es mi conexión. Por eso no vamos todo a lo fluido que podríamos ir. Me parece que sí tendré que reducir de inmediato esta opción. Pero a la tarjeta de video, claro, una P5000. ¿Qué le va a costar? ¿Qué le va a costar, no? Es mi conexión. Desde luego que sí. Porque si activamos... De hecho, están activados ahí. Desde Uplay. En el juego están activados los cuadros por segundo. En la esquina superior izquierda los pueden ver. 70, 78. Recordemos que no los bloqueamos. Vamos a activar la sincronía vertical. Se me ocurre que tal vez podría ser eso. En realidad, voy a que no es eso y que de plano es mi conexión y lo podemos confirmar. Simplemente si vamos aquí y vemos que de 8 estoy a tope y vean, hasta quiere rebasar, quiere rebasar porque 8 es un freno de mano impresionante. Estamos en el drift. Estamos en el drift. 122, 100. La latencia no está nada mal. Pero bueno, vamos a desactivar la sincronización vertical. Esa debe estar por aquí, ¿no? No me sé de memoria las opciones de... Aquí está, vSync. De hecho, lo tenemos activo. ¿Qué demonios? A ver, si está activo, ¿por qué estábamos pasando los 70 cuadros? Si de hecho estamos a 69.93, la velocidad de actualización del monitor, de la pantalla. Entonces, si lo desactivo... ¿Dónde está? Ah, es aquí. Límite de FPS es personalizado. No lo puedo poner. Ok. No me limites los cuadros. Seguimos igual, me parece. Uy, uy, uy. Y que se arman los balazos. Tengo plomo, pero no tengo estabilidad. Igual podemos simplemente presionar clic, 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 clic. Buena oportunidad para mostrarles la respuesta en cuanto a latencia. Eso sí, el movimiento es fatal, pero escuchen, clic. Ah, no me pongas en ridículo. Telmex, por favor, te lo pido. Ok, ¿saben qué? Retrocedemos, ¿no? Ah, esa es aliada, perdóname. Creo que le perforé una nalga. Pero aquí. Ahí estamos. Uy, no. No les voy a poder mostrar la latencia mientras mi conexión no logre responder correctamente para la configuración que en el juego y en el stream en general hemos establecido. Desde luego, los parámetros gráficos que hemos puesto en Ultra no son un problema. Lo que tenemos que reducir es esto. La pantalla. Probemos... Probemos 1600x900 primero. Y veamos si ya respondemos mejor. No, sigo sintiendo el mismo problema. de hecho, se va difuminando. Va desapareciendo, pero todavía existe. En serio. Quizás no lo ven, no lo notan, pero yo se los puedo decir porque lo estoy sintiendo. Definitivamente debemos ir a una resolución, debemos poner una resolución menor. decía 1360x366 por 768. Vamos a 1360x768. Misma actualización. Tal vez también se deba a eso. Un poco mejor. Llevamos ya cuánto en esto? Como unos 10 minutos y no hemos avanzado nada. Aunque realmente ese no es el objetivo. Estoy aquí para probar Shadow. Después quizás llegue un día en el que podamos ejecutar algún live. y ahí sí todos centrados en el juego, pero ahorita centrémonos en Shadow. Ven para acá, ¿dónde vas? No huyas. ¿No te gustan las balas envueltas? Es que tengo un regalo para ti. Toma, 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 toma. No le estoy dando. Vayámonos a una resolución menor, todavía menor. La respuesta es buena, sigue siendo buena. ¿Cuál saltaba? Es que cambié mis controles, les digo. Y lo que no cambié de hecho es lo de el botón secundario. Ese sigue usándose para apuntar, pero como yo lo tengo jodido, no puedo usarlo para tal acción. 720p debe ser la solución ya. Definitivamente. Si esto no es, entonces mi conexión es la que no da más, pero para ello podemos verificar aquí. Ok, estamos en 9 megas. 720p, 70 cuadros, no debe superar los 9 megas y esto ya es mucho más manejable. La latencia, vean, en un momento llegamos a 200. tenemos otro pico aquí que acaba de surgir. Ahorita estamos a 110. En definitiva, esta respuesta es... Uy, le di a cancelar. En definitiva, esta respuesta es mucho mejor que la de Boosteroid. Creo que sí le di a cancelar, no sé. Es que me distraje ahí con lo de el monitoreo de Shadow y ya no le presté atención a esto. Ya. Ahora sí. Todo a tope, 720p con 8 megas de bajada. Vamos respondiendo bien. Mejor, sí, mucho mejor. Tal vez también tenga que ver la configuración directamente dentro del juego. Eso que se me ocurrió poner a Ultra y en una de esas sea... No, no es la gráfica. Es que sí fluctúa pero sus fluctuaciones no me están mostrando caídas. De hecho, ni siquiera podríamos hablar de Drops porque un Drop describe un descenso agresivo y aquí andamos entre 70, 94. Aún así, creo que sí deberíamos bajar esas opciones gráficas. Sí. Incluso tal vez se trate esto de la frecuencia de actualización. Ultra, 60 Hz a 720p. ¿Qué tienes para mí, Shadow? Sigo sintiendo ese freno de mano. Tengo que abocarme primero en quitarlo porque si no, no voy a poder jugar. Así que discúlpeme si esto se está haciendo largo, aburrido, pero les estoy mostrando mi experimentar con Shadow. Primer contacto, después habrá más, seguramente con más ritmo. a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Quien ya lo estoy usando me podría dar un consejo acerca de la configuración gráfica en los juegos. Aunque dudo que alguien con poco ancho de banda se haya atrevido siquiera a probarlo. Yo le sigo agradeciendo a a Mau. Muchísimas gracias, mi buen gestor. Vamos a... Sí, 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 hay que reducir definitivamente. Creo que la calidad de... ¿Por qué personalizado? Ah, es que ya lo toqué, ¿cierto? A ver, altos. Altos, aplicar, espero que no me pidan reiniciar. Sí, por supuesto. Ya, ya me lo veía venir. Y volvemos a subir esto a 69. Simplemente es que no logro establecer una conexión regular, pero es todo debido a mi ancho de banda, sospecho yo. Sí, me imagino que incluso puede ser eso, simplemente. Pero les juro, les juro que conforme iba reduciendo la resolución, sentía una mejor respuesta. Sin embargo, no se ha ido por completo este freno de mano que traemos arrastrando. O mejor, mejor expresado, no se ha ido este freno de mano que nos trae arrastrando. Yo lo capturé, ¿no? Blanco es capturado. Ni me acuerdo, les digo. Bueno, vámonos así. Traemos un escupidor brutal de balas, así que no creo que sea difícil combatir aún sin cambiar nuestra opción de apuntado. Vean, ahí está, uno menos. Uy, 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 se está inyectando. Vienen tachos el camarada. Toma, 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 toma. Easy PC, easy PC. Uy, a ver, muéstrate. Explota, explota, explota. No. Ni lo tocamos. Yo creía que sí le alcanzaría el radio, pero no. Ah, pues un puñetazo, un culatazo, lo que sea. ¿Qué fue? ¿Un abajazo? ¿Saben qué? Aquí paramos ahorita. Voy a, voy a centrarme primero en hacer que esto rinda bien para que no se tengan que tragar un video tan penoso y desastroso. Igual ya, ya les mostré mucho desastre, ¿no? Ya, es suficiente, es suficiente por hoy. ¿Saben qué me parece que es? Yo digo que es esto. Es la, es el display resolution. Es la resolución de la imagen. Sospecho que es eso. Pero en realidad no lo puedo asegurar, ya lo acabamos de cambiar. Sigo viendo esos tirones molestos e incómodos. Pero algo me dice que era eso. Lo sigo viendo, pero estamos a 1920x1080. Aunque se empiezan a notar un poquito menos. No, no podría decir que se notan menos. Están igual, ¿saben? Están igual. Quizás, ya vimos, podemos descartar que sean los ajustes gráficos del juego. Ahora ya ni siquiera me responde aquí. Ahí está. Eso es latencia, definitivamente eso es latencia, es mi alta latencia nada más. ¿O no? ¿Cómo que no? ¿Tengo 112 de latencia? Pues eso es muy responsivo. Ok, bastó con cambiar de ventana, simplemente tuve que hacer esto y ya. Con eso se solucionó la respuesta que era nula hace un instante. Es que yo creí que directamente era problema mío debido a mi conexión, pero no, era de aquí, del desktop y de cloud. ¿Qué iba a cambiar? ¿Qué dije que iba a cambiar? Voy a checar la resolución que sigue estando aquí a 70 cuando nuestra pantalla supuestamente ya es de 60. Sí, por supuesto, continuar. A ver. Nope, sigo sintiendo ese bloqueo. Sí, 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 sigue existiendo. Tal vez debería reiniciar entonces directamente el juego, ¿no? Porque las modificaciones, de por sí tenía modificaciones gráficas que le apliqué. Mejor dicho, ¿qué elegí? Que todavía no se han aplicado. Así que, sí, ¿saben qué? Vayámonos a la... Iba a decir segura. Tal vez es mucho, es extremo tildar, calificar de segura esta solución que creo sería apropiada, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Primero nos cargamos estos tres. Así, de a malo. Obviamente con esto, con este... A ver, cúrate, cúrate que nos van a asesinar. Ah, es que tengo que mantenerlo presionado. Yo recordaba que era nada más una presión. Les digo, con esto en competitivo somos destrozados, nos dan una arrastrada. No duramos ni un instante. De hecho, aquí tampoco. Este desplazamiento en la biblioteca ya se siente un poco más suave de lo que hace rato, así que me imagino que ya debería haberse corregido ese issue que traíamos arrastrando. Pero si no, la otra opción sería ya recurrir a un reinicio directamente de Shadow. Miren, creo que ni siquiera es necesario que nos metamos a la partida como tal porque aquí, ya que hay cosas para renderizar, notamos ese arrastrón. Sí, sí lo perciben. Bueno, yo lo percibo. así que sospecho, sí, con el pecho y calculo con el pie derecho que se debe esto a alguna cuestión de gráficos. Algo incompatible con la P5000 por alguna extraña razón debido a que debido a que particularmente The Division y algunos otros juegos de Ubisoft son Pro AMD. Assassin's Creed creo que es Pro NVIDIA, pero este es Pro AMD. así que en medios quizás aplicar. Aquí no me pides reiniciar, ¿verdad, juego? Dime que no, dime que no. No me digas que te trabaste con ese portento de hardware. No me lo digas. No, no se ha trabado. Tenemos el cursor activo. Podemos cambiar entre ventanas. Se está aplicando entonces. No es mi internet, sigo teniendo el control sobre el cursor. Tenemos una transmisión de 2.3 megabits por segundo, es en serio. Una latencia más que decente. Sigue siendo superior a lo que yo percibo en Boosteroid. En Boosteroid yo calculo unos 150 milisegundos. Aquí tenemos normalmente menos de 120 y desde luego es perceptible, muy perceptible. Pero esto sigue siendo superior. El retardo sigue siendo mayor que el de GeForce Now. no lo puedo creer. En serio se atoró. Aunque les puedo decir que vean, estoy solamente con el cursor y ya no siento esos drops. No me digas que eran los gráficos. No, sí, todavía existen. Ahí lo vimos, ahí lo vimos. pero es mi conexión entonces. Es que el cursor no sufre ningún issue. ¿O es el juego? No creo que sea el juego. Es... De nuevo, estamos aquí. Este es el cursor de mi hardware. 112 milisegundos de latencia. 7. y cachito. 6. y cachito. Megabits por segundo utilizándose. Yo sigo sintiendo una mala respuesta. De hecho, se ve de inmediato. Se percibe. A ver, vamos. Cuando no hay nada para renderizar o lo que se debe renderizar es de mínima exigencia, no tenemos ningún arrastre. Pero aquí... Sí. No es, sin embargo, tartamudeo porque el juego va pulcro. Vean esos cuadros ahí en la esquina superior izquierda. Entonces, debe ser el stream. Es lo que estoy deduciendo. Lo que estoy concluyendo ya con las opciones, los cambios que le hemos venido aplicando a nuestra sesión vergonzosa en Shadow. Sí, definitivamente las bondades son muchas más en este modelo de Cloud G que a todas luces es mucho más que solo Cloud G. Pero también puede ser que los issues, los conflictos sean de la de la misma medida sean proporcionales. En GeForce Now, por ejemplo, o en Boosteroid simplemente eliges un juego que lanzar y como esas cosas están precargadas pues ya estás jugando en qué, qué les gusta, unos 5, 10 segundos ya estás dentro de tu juego. Perfectamente configurado para ser aprovechado al máximo según las exigencias del mismo. Y aquí igual lo puedo entender debo comprender que mi conexión no es la óptima pero por supuesto ya podemos dar por hecho que sí, que Shadow va bien incluso con conexiones menores a 10 megas de bajada y se puede disfrutar yo digo que con otros juegos de menor exigencia es más, vamos a ello, vamos a ello. Vamos a dejar esto en pausa. Bueno, es un decir, claro que vamos a salir. Lo que me refiero es que vamos a dejarlo aquí con The Division yo seguiré tratando de configurarlo pero nos tomamos un respiro para ir a la biblioteca. Vean, aquí no se siente ese salto tan molesto que sí dentro del juego. Bueno, les digo, vamos a la biblioteca y vamos a instalar algo que no requiera tanto Splinter Cell Blacklist no requiere tanto pero requiere algo se me antoja algo de mayor acción. Vamos por un Rainbow Six Vegas Vegas 2 este juego que tanto me me divirtió que tanto me enamoró lo voy a volver a lanzar y veamos qué tal será la experiencia dentro de Cloud Gaming. No, no, no no me pongas nada en el escritorio. Esto es temporal ¿cuánto pesa? 17 gigas ¿cuánto teníamos disponibles? Creo que no cabe no, a ver, a ver, a ver no pesa 17 gigas creo que ese es el espacio que tengo, ¿verdad? Y yo aquí necesito 7 gigas tenemos 17 lo pongo y lo quito solamente es para probar eso así que así que maú me tomará esta licencia pero cuando tú entres de regreso a tu sesión verás que aquí no ha pasado nada y de hecho es un buen pretexto para descubrir hasta dónde llega la velocidad de descarga de de este programa de esta oferta de Cloud Gaming está subiendo está subiendo está incrementándose quiero revisar quiero corroborar que no tengamos activo ninguna ninguna ok ninguna limitación todo chido bueno ya se instaló Rainbow Six Vegas 2 pero se me ocurrió revisar antes si el problema estaba esparcido disperso no 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 disperso no esparcido para absolutamente todo lo que conllevara reproducción o bueno utilización de la tarjeta gráfica y eso incluye desde luego video y no aquí no tenemos esos arrastres dolorosos no me pregunten qué es lo que estoy viendo es simplemente un tipo armando un tipi puse lo primero que puse creo que si se llaman tipis esas casitas vamos a cerrarlo no tenemos aquí el problema del arrastre que estábamos experimentando en The Division 2 entonces si tiene que ver con la renderización pero pero por qué por qué es una tarjeta brutal no podría creerme que en realidad el haber cambiado los parámetros gráficos y ponerlos al máximo fueron la causal de los problemas que nos estuvieron invadiendo aquejando asaltando de ser así en Rainbow Six Vegas 2 deberían de ausentarse ahí ya no deberíamos tenerlos porque esto de verdad no se compara con The Division 2 y ahorita lo van a ver quizás muchos lo conozcan y estarán de acuerdo en que Rainbow Six Vegas 2 al ser un juego creo que del 2009 me parece que del 2009 quisiera tener la fecha exacta pero no la tengo ahorita en la memoria tampoco pero creo que sí el caso es que tiene muchísimos años de diferencia y su exigencia gráfica desde luego es muchísimo muchísimo menor es una baba comparada con lo de The Division 2 ah miren menos mal que nos hacen la aclaración de que sí de que este equipo puede correr Rainbow Six Vegas 2 8 núcleos E5 sí 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 memoria 12 GB Nvidia 4 P5000 y verán detectó esta cosa nada más 4 GB de video por supuesto ya 4 GB es mucho más de lo que necesita ¿cuánto necesitaba en su día para ir al máximo 512 MB creo que bastaban con 512 MB pues sí es el render ya estamos renderizando otra vez esto ni siquiera es exigente para la la P5000 pero le está dando le está causando este mismo arrastre que veíamos en The Division 2 se me ocurre entonces que la solución sería activar quiero ir a las opciones de Shadow pero no puedo así que a ver si ahí estamos se me ocurre que deberíamos activar entonces esta opción de codificación H265 para conexiones pobres como la de un servidor y ver si tal lo soluciona o no no lo sigo igual lo sigo sintiendo igual continúa igual si no siento mejora no siento ninguna mejora de hecho ahí se ve luego luego y se escucha hasta el audio viciado y si es un error del stream o sea es que aquí vamos perfectamente si no tenemos nada que renderizar vamos perfectamente vamos a deshabilitar entonces el modo de bajo ancho de banda y en una de esas nada más quería corroborar que tuviéramos suficiente poder no no es eso en serio y que es Shadow y que es las megas que establecí quieres más come nueve entonces come nueve no sigue igual Shadow entonces te apetece menos me estás diciendo que en realidad estoy presionando en exceso a mi a mi servicio vamos con 7 7 de la suerte 7 cabalístico no Shadow no Shadow es en serio Shadow que no Shadow no Shadow no es cierto era ya sé qué es los servidores de Shadow son brujeriles son cabalísticos mágicos y necesitan que les establezcas en el ancho de banda un número que esté relacionado de alguna forma con no qué estoy diciendo claro que claro que estaba excediendo mi maldito ancho de banda espero que esta ridícula aventura donde acabamos de descubrir que lo que la otra vez me preguntaba en la sesión de Mafia 3 acerca de si Winmer era ciego y estúpido lo hemos confirmado Winmer es ciego y es estúpido necesitamos a fuerzas no tenemos otra opción en Shadow más que establecer lo que más que establecer en uso de red de banda lo que tolere a la perfección nuestro internet sin que se vea presionado asfixiado vean era esto era esto ok dejamos entonces la sección si la sesión y la sección de gameplay en si ya para otra ocasión porque te pones en 4 o 3 Rainbow Six eso es muy vintage vamos a bueno todo esto está a la perfección no necesitamos más sincronía vertical no aquí me parece que también puedo abrir Uplay no no está activo bueno en fin ya lo dejamos por aquí voy a clavarme unas sesiones aquí sin albur sin albur voy a clavarme unas sesiones en Shadow ya que por fin logramos corregir esa ay esa ridícula situación de acuerdo vámonos en realista porque la respuesta que estoy obteniendo va bastante bien y este juego lo dominaba lo dominaba en realista quiero ir al escritorio para corroborar mi latencia mientras sea menos de 100 y sí perfecto iba a decir menos de 120 pero estamos en 111 103 111 como máximo así que no debería haber problema y no sean como Whitmer de ciegos y estúpidos préstenle atención a todo detalle usen estos videos para aprender de lo que no se debe hacer o cómo no se debe encarar una situación e igual úsenlos para reírse un poco ya me voy ya no me extiendo bye bye gracias por ver y escuchar muchísimas gracias por pasearse por acá uff esto va de lujo la calidad incluso sí desde luego es superior a geforce now no tuvimos que cambiar la resolución no era una cuestión de resolución era meramente una cuestión de ancho de banda como vimos seguimos a 1920 por 1080 entonces de division 2 debe funcionar igual y yo echándole la culpa a la poderosísima P5000 ya hasta estaba pensando que que tenía problemas con con renderización pero que barbaridades estaba diciendo sacrilegios son hombres ambiciosos querrán negociar para ser sinceros la negociación es un arduo yo llevo el equipo alfa tú llevas a bravo rodeamos el complejo y cuando ambos estén en posición sacamos a los rehenes Monroe lo retendrá mientras nos preparamos veamos que saben hacer tus chicos bien a trabajar gracias gracias